Al resolver un recurso de queja, un tribunal colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación hasta que un juez de distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Por unanimidad de votos, los magistrados del colegiado declararon fundada la queja de la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las Cámaras de Diputados y Senadores. En consecuencia, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.